Las charlas de otoño de periódicos Healy culminaron el jueves pasado con la participación de Delfino Rodríguez, conocido guitarrista de la región. Delfino Rodríguez, conocido guitarrista de la región. De alrededor de 30 personas, el guitarrista brindó conocimientos y experiencias a los asistentes y a la plática convocada por periódicos Healy. Delfino, en entrevista previa a su presentación, compartió para los asistentes detalles sobre su trayectoria, además de los conocimientos básicos e historias sobre la guitarra. Un recital fue procedido a la charla con el músico, donde los temas fueron diversos desde música del Renacimiento hasta música contemporánea, misma que fue disfrutada por los asistentes que se dieron cita en las instalaciones de esta casa editorial. Delfino, en entrevista previa a su presentación, compartió para los asistentes de la región. Delfino, en entrevista previa a su presentación, compartió para los asistentes de la región. Delfino, en entrevista previa a su presentación, compartió para los asistentes de la región. Delfino, en entrevista previa a su presentación, compartió para los asistentes de la región. Carmelita Rodríguez, mamá del guitarrista, fungió como la invitada especial del músico, ya que interpretó algunos temas para la concurrencia en guitarra y voz. Dile a tus ojos No me mire Porque al mirarme Lo censuré Que no me mire Por rico me llene Diles que tenga Llega de mí Dile a tus ojos Que no me mire Porque al mirarme Yo censuré No me mire Y llene mirando así No me mire No me mire Tener No me mire Ojos que mandan Y que dan vida Tener No me mire 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 Información de Olivia Salcedo Imágenes de Hilario Partida Para la crónica punto com Información de Olivia Salcedo